VIVRA En este análisis de personalidad hay una primera pregunta que el elenco de este programa, incluyendo los que están también escuchándonos a esta hora desde el trabajo, la casa, el bus, donde esté, deben responderse. Y es, la primera pregunta es, ¿cómo funciono yo? Es decir, ustedes dicen, yo soy tímido, sensible, impulsivo, obsesivo, perfeccionista, no Maxito, tiene que simplificarlo, le da vueltas a todo, es desconfiado, es dependiente de la opinión de los demás, inseguro. O bueno, Maxito, saque su listado top 3 de usted cómo se considera entre este listado de cosas que le he dicho. ¿Listo? Esa es la primera. La segunda, su nivel psicológico. Es decir, usted se considera una persona ansiosa, que sufre ataques de pánico, que se pone triste con facilidad, que tiene altibajos de felicidad, tristeza, que le gusta aislarse. Esa es la segunda pregunta que se debe hacer. Vamos con la tercera. La tercera. Mío, pero. ¿Dónde siente o dónde somatiza usted su nivel de estrés? Es decir, usted dice, cuando yo me estreso, siento que me dan ganas de ir al baño, como Maxito, me duele la espalda, a otro les duele el cuello, a otro les duele la cabeza, a otro les da un tic en, no sé, un tic en... A mí se dice, por ejemplo, yo duré un tiempo, bueno, un tiempo no, muchos años, que yo somatizaba mi estrés en un hombro. Por ejemplo, ¿ya hice este té, este análisis de personalidad? ¡Ya no, hermano! ¡Soy un testimonio de vida! Pero la pregunta es, ¿ustedes dónde somatizan su estrés? ¿En qué parte del cuerpo o cómo? Algunos, por ejemplo, les ataca el colon, otros les hace acidez, por ejemplo, otros les suda las manos. ¿Qué, Maxito? Yo estoy pensando, sí, el cuello y hombro, me traquea, ¿qué? Ah, bueno, ahí está, por ejemplo. Cris, ¿por ejemplo qué? La tensión también, sobre todo en los hombros, cuando hay como estrés, como la parte del cuello, de los hombros, hay como que se genera dolor. Mucha gente los somatiza ahí, es verdad. Otro les da dolor de cabeza, por ejemplo, desde la parte de atrás. Antes de hacerle el masaje a Max, va la cuarta pregunta, y es, ¿cuáles son los factores que me estresan? O sea, lo que me pone en modo alerto, entonces, puede ser personas, hay personas, hay gente que lo logra poner a uno en niveles de estrés, ni siquiera son situaciones, sino son personas. Ese puede ser el primer factor, David. Otras personas. Puede ser personas. Algunas personas, lo que los pone en modo alerta son cosas, a otros son recuerdos, a otros son situaciones. Por ejemplo, Max y Cris, ¿ustedes se han identificado qué es lo que los pone en modo alerta? Estrés. Yo soy malo para estresarme, la verdad, soy más relajadito, pero claro, el trabajo cuando se acumula. Eso, por ejemplo. Entonces, sí, el trabajo puede ser categoría de una cosa. ¿De qué cosa lo pone en modo alerta? Pues, ese precisamente. Que se acumule ahí, da mucho estrés, y fuera de eso, que venga la persona que le genera estrés a uno, que es el jefe. Claro. Y entonces llega ahí a acosar por lo que no hay. Doble estrés, David. Ay. Doble estrés. Se va acumulando. Después de que respondan estas cuatro preguntas, les voy a decir lo importante que es uno saber cómo es la personalidad de uno, para saber uno, en momentos de estrés, cómo actúa. Y ahí ustedes van a entender muchas cosas. Entonces, levanten la mano los que se consideran con una personalidad sensible. Ahí están levantando la mano. Entonces, los sensibles tienden a ser personas vulnerables. Y son personas que, por lo general, en momentos de estrés, funcionan así. Estoy bien, mal, angustiado, bien, mal, angustiado. Y se la pasan como en esa curva. Pero el sensible, como es tan sensible, nota que está en esos estados como estoy en ese momento triste. No lo nota más hasta que hace este análisis. Estoy emocionado. Hasta que hace este análisis es que dice, ah, yo soy de los que en momentos de estrés, me siento vulnerable, me siento mal, bien angustiado, bien mal angustiado. Pues llora, ¿no? Se pone a llorar de pronto. Soy sensible. Son esos. Levante la mano los tímidos. ¡Los tímidos! Los tímidos en momentos de estrés se bloquean. Tengo pena de levantar la mano. Los tímidos en momentos de estrés se bloquean, quedan congelados y ahí. ¡Oh, my God! Levanten la mano los que se consideran con una personalidad impulsiva. ¡Los impulsivos! ¡Los impulsivos! El señor de allá aparece. Un ejemplo. ¿Saben quién es impulsiva? ¿Quién? Karen es impulsiva. ¿Sí? Karen es impulsiva. Los impulsivos en momentos de estrés se tornan agresivos. ¿En serio, Karencita? Sí. ¡Pau, Pau! Pero Karencita, la voz tan dulce. Levanten la mano los que tienen una personalidad que le dan vueltas a las cosas. Que le dan vueltas a las cosas y vueltas y vueltas. ¿Saben quién tiene esa personalidad de vibra? ¿Quién? Le pongo ejemplos para que ustedes ubiquen y para que también al otro lado vayan haciendo los análisis. En el caso, por ejemplo, acá es el doctor Méndez y Yao. Ellos les dan muchas vueltas a las cosas. Su personalidad es así, de darle vueltas a las cosas. Yo pensé que nadie... Los que les dan vueltas a las cosas en momentos de estrés tienen que ser obsesivos y entran en pensamientos en bucle. Entonces, van, vuelven con el mismo pensamiento, van, vuelven con el mismo pensamiento y así se la pasan. Y por último, están los que son de personalidad perfeccionista. Y los que son de personalidad perfeccionista viven insatisfechos. Porque nada está a la altura de ellos. ¡Uy! Sí, sí. Entonces, en los momentos de estrés dicen, no, eso no quedó bien. Y puede estar funcionando. Pero no, a eso le falta algo. Le faltan cinco para el peso. No, eso lo podemos hacer mejor. Y son... ¡Oh, qué perro! David, ¿cuál es el estado de AI? Esta es... Cuéntenos. Y después de que usted identifique, ¿qué personalidad tiene es hoy? Yo ya expliqué que soy un fastidio. Gracias.